5 de la tarde El gran Tista pegó Acá juega Le regarré 30 y 3 lomas Pachito Toribio Tista contra Fabio Méndez Y Rodríguez Visítan los dos al mismo peluquero No sé si lo podrán ver Y hay mucha gente Se está llenando cada vez más Estamos con el gran Alejandro Guzmán Y el señor Chiquiburgo Los entendidos en pelota La final Lavarini Sueldo Sueldo Bueno Tendremos en cuenta Los pasaré a visitar Moglia juega usted después Bueno Un día espectacular Un día de sueldo Tenemos chicos Tenemos de todo Tiene que saludar Tiene que saludar Un día de sueldo Y el corazón No